Un día, mientras yo vagaba, pude oír una voz que me dijo Hijo mío, ven a mí, ven a mí, hijo mío, que yo quiero salvar tu alma Que yo quiero salvar tu alma Y busqué, busqué y busqué, para ver quién me llamaba Pero inútil, era mi intento, porque a nadie yo encontraba De momento, me pensé, acaso será el Señor Y de nuevo, oí la voz, que me dijo, si soy yo Y yo no desprecié, la voz del Salvador Le dije, Padre, perdóname, limpia mi alma y mi corazón Le dije, Padre, perdóname, limpia mi alma y mi corazón Y ahora soy feliz, porque Él me salvó Porque Él me sacó, del camino en que estaba Yo no quiero volver, aquella vida muerta Mi grito me brinda amor, no despreciaré su oferta Y yo no desprecié, la voz del Salvador Le dije, Padre, perdóname, limpia mi alma y mi corazón Le dije, Padre, perdóname, limpia mi alma y mi corazón Y ahora soy feliz, y ahora soy feliz, porque Él me salvó Porque Él me sacó, del camino en que estaba Yo no quiero volver, aquella vida muerta Si Cristo me brinda amor, no despreciaré su oferta